El abucheo, el abucheo, bienvenido, 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 intertención, después de lo que pasó con el gallito, 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 el abucheo con Hugo Marcelo. Quiero mandar un saludo para el compa Hugo Marcelo, sobre todo al programa El Abucheo, el abucheo, aparte de sus compas, los picadientes de Caborca, los picadientes de Caborca, los picadientes de Caborca, no se escuchó los, ¿qué? Los picadientes de Caborca, otra vez, los picadientes de Caborca. Los picadientes de Caborca, Sonora, por cierto, por si no lo escuchaste, aparte trae una, Ricardo Magallana estaba cantando una, la de Muérete, ¿no? La de Muérete que estaba cantando, bueno, no importa, el abucheo, no te preocupes, no te preocupes, el abucheo lo hacemos todos nosotros, y hablando de los picadientes de Caborca, grupo preferido de Héctor, mi camarógrafo, el que en este momento me está tomando, vamos a escuchar y a ver cómo también se equivocaron ellos, a pesar de que son admiradores de un servidor y de esta sección. Seguimos, 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 seguimos. Ellos también se equivocan, a pesar de que lo suyo, lo suyo es el micrófono, las cámaras, el cantar y los escenarios. En fin, vamos a empezar este abucheo por si pasa algo y no llegamos al domingo que viene, porque esto es digno del domingo que viene, donde termina el Mundial, la cobertura y todo el asunto, y mostramos cómo ha sido justamente la cobertura por parte de TBC Deportes. Vamos a iniciar con uno de los cuatro colaboradores, Abraham Guerrero. El típico, mi creo productor, al tiempo que vamos a ir platicando, esto más que nada es visual, más que auditivo. Vamos a ir viendo cómo Abraham Guerrero, un señor ecuánime, un verdadero periodista, enlaces normales, con sus audífonos, con su seriedad, con diferentes locaciones. Es periodista y reportero. Lo de Abraham Guerrero, claro, tiene esencia reportería, cambiando de escenarios y todo, no repite, o sea, lo de Abraham Guerrero, impecable. Impecable. No necesitamos decir nada de Abraham Guerrero, pero a partir de ahora inicia la hecatombe reporteril, vamos a llamarle, y justamente empieza con el chat. Vamos a ver, córrela, mi querido productor, por favor. Vamos a escuchar, vamos a ver, perdón, al chat. El chat también cambia de locación, cambia de escenarios, de tomas, pero aquí chequen el bigote, aquí lo importante, lo que denota la situación en Rusia del Chato es el bigote, bigote hacia arriba, bien peinadito, le ha crecido, evidentemente, en esta cobertura, casi un mes afuera. Eso es lo que está marcando la alegría del Chato a la hora de chambear, de hacer su trabajo y hacerlo bien, que es los reportes, los enlaces, la cobertura desde Rusia. Y ahora vamos a ver al Chato triste, al Chato que le da flojera, que le da hueva. El Chato dormido, el que dice, ¿sabes qué? Qué flojera, otro enlace, ¿no? Ahí lo estamos viendo, el bigote para abajo. Aguacero, sí. El Chato con su bigote para abajo denota y nos muestra claramente que ya está hasta la madre. O sea, ese es su estado de ánimo, el bigote. Ese es su estado de ánimo y él ya está hasta la mano y la derecha, se muestra que trae algo encima. Aparte, no solamente trabaja con nosotros, trabaja en el 15 metros, no roba de todas, todas el Chato. Entonces, imagínense todo el maldito día mandando reportes, ¿no? El bigote por arriba, el bigote para abajo es la situación que de verdad da a conocer cómo el Chato está en Rusia. Pero además de eso, por si faltaba algo, ahora sí vamos a escuchar además de ver este reporte del Chato desde un lugar que él supuestamente da a entender que nosotros deberíamos conocer, córrela. Acá en Rusia, donde está concentrada la selección nacional mexicana, aquí podemos ver es donde se concentra el dínamo. ¿Tampoco no sabías que era el dínamo? Aquí podemos ver es donde se concentra el dínamo. Nada más, porque si vamos a leer lo que dice... ¿Ah, no sabe, Rousseau? Si vamos a leer lo que... Supongamos que esa famosa D no existiera, o sea, ni en cuenta que ahí se concentra el dínamo de Moscú y que bueno, era el llamado CAR de la selección mexicana de fútbol. Ay, mi querido Chato, qué barro, qué manera de vender humo. Ese fue como un plus del Chato, porque ahora nos vamos a ir... La catombe va cada vez más encrechendo, ¿no? Como se dice. O sea, esto va cada vez más para abajo. Vamos ahora con Luis Castillo. Corre la mi querido pregunta. Mira nomás, Luis Castillo también inicia muy bien. Mira nomás, qué paisaje, qué cobertura, qué elegancia del tipo. Y ahí, digamos, normal, bien, con su gorrita, muy bien. Ya los audífonos, ¿no? La bufandita, cambió de locación, pero ahora viene el asunto con Luis Castillo. Él pensó que somos tontos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo ustedes, amigos, que nos escuchan y nos ven. Fíjense nada más este enlace que, como bien decía Ricardo Magallán, podía ser en San Miguel de Allende y nadie se daba cuenta, ¿no? Ahí vemos la iglesia, pero ahí está el detalle. Un día la iglesia a la derecha, un día la iglesia a la izquierda. Un día a la derecha, un día a la izquierda, cambia la locación, da un paso a la derecha y ahí vemos justamente. Total, la foto que le ponen atrás se la puede poner con espejo. y nada más que todavía quedas de evidencia. Dijo Luis Castillo. Lo sucio de la gorra, cómo se fue sucio de la gorra. aparte de mi querido Richard, la aplicó la del Vasco Aguirre en aquella conferencia, ¿no? Con la gorra cada vez más abajo para no ver la cara de desvelado. Tan caro que nos costó el tiro para que tuvieras a reventarlo, hombre. Ahí está el tiro de Luis Castillo pensando que nadie se iba a dar cuenta y no se movía de ahí. Pero, ahora viene el opo. El cinismo en su máximo esplendor. Córrela, mi querido productor, por favor. Pepe Briseño. Pepe Briseño inició como todos muy bien, la cobertura, ¿no? Hace 30 días, más o menos. Bien, ahí va, cambia de locación, primero era un traje, ahora un enlace normal. Bueno, aquí ya empieza a caer el asunto, ¿no? Desde la azotea donde tienen la ropa en su hotel, aparentemente aquí viene ya un poquito medio desvelador, a lo mejor borrachón, pero bueno, no sé, no tengo pruebas. Esto, esto es una cosa espectacular, ¿no? O sea, no importa ver el cielo, ahí viene otra vez, y esta sí le valió, ¿no? O sea, ya la oscuridad todo lo queda. Y el último, dijo, ¿sabes qué? No salgo de mi cuarto, se ve hasta la ventana, se ve hasta la ventana del cuarto, ¿no? O sea, ya no importa que se vea atrás los marcos, no importa nada. Pero esto, esto sí, es para Premio Nacional del Cinismo. ¡Córrela! Él dijo, les voy a hacer un enlace espectacular de donde se ve el mar, la montaña, y el cínico no se movió del IBC y tiene atrás un cuadro. Miren, gracias a la producción le pusimos ahí las olas del mar, el ruido, ¿no? Las palomas, ¿por qué? Si no, ¿cuáles palomas? Bueno, gaviota, gaviota, es que en Rusia hay palomas también aparte de gaviota, ¿no? Saludos a la gaviota, por cierto, ya. ¡Epa! No, ya va a tener que regresar a actuar, va a tener que regresar a actuar, no le va a quedar de otra. Bueno, muy bien, ahí están nuestros compañeros haciendo una gran labor periodística desde Rusia. Y aquí te recuerdo que hasta diciembre dejar de ser la primera dama porque tú vas a tener que regresar a Argentina. No, ¿qué pasó? Es primera dama hasta diciembre. Oye, pero sigue siendo la esposa del presidente. Actúa bien, actúa bien. Te vamos a extrañar. Alejandro, ¿qué te pareció la cobertura? Excelente, muy bien. Tú no fuiste a Rusia, ¿verdad? No, no hay béisbol. Hoy no, hasta el mes no. Quizás es una vez que viene. Claro. Se quedó el juego de estrellas del Béis. Bueno, vámonos, que la pasen muy bien. Bob. Hasta luego. Ricardo. Nos vemos. Alex, que la pasen muy bien.